¿Qué daño es el relativismo moral en el que todo vale, en el que todo da igual, en el que las cosas dependen de la óptica de cómo las mires? Y en ese sentido, pues ni Dios existe o si existe lo adapto en las circunstancias que yo quiero, Dios sí, Iglesia no... Yo creo que en España estamos en una especie de pasotismo, una especie de pasotismo del que gracias a Dios los cristianos católicos hemos ido saliendo durante estos últimos quizás 3-4 años. No quiero decir esto que la sociedad española haya sufrido un cambio radical, pero yo creo que los últimos ataques contra la familia, contra la vida que se han producido en España durante estos últimos 4 años, han producido que los españoles despertemos. Yo siempre digo, no lo digo yo, yo creo que es algo propio, que no hay mal que por bien no venga y que Dios saca el bien de las cosas incluso malas. Entonces, todos los ataques que ha habido durante estos 4 años contra la familia, contra la vida, han hecho despertar a las familias cristianas católicas de este país. Y yo creo que ese es el gran reto, no solo que despierten los cristianos los católicos, sino que también consigamos despertar, hacer despertar al resto de personas. Y ahí es donde creo que entra el compromiso evangelizador de cada uno de los cristianos católicos, de cada uno de los miembros del movimiento Reino Un Cristiano. A lo mejor muchas veces es simplemente dando un testimonio, es decir, a veces, bueno, esto es otra cita, las palabras conmueven en el ejemplo arrastra. A veces ir de misiones, por ejemplo, no es tanto lo que tú puedas decirle a esa persona, sino el testimonio que tú puedes hacer y del que se sirve Dios probablemente para tocar esos corazones.